Y Fragrance Du Bois es una casa muy nicho. Houdbert Intense es un perfume delicadísimo, refinadísimo, muy muy bueno. Me encanta esa casa a la que pueda volver a olerlos o de alguna manera tener alguna muestra o comprar algún frasco, lo reseñaré. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Perfumología. En el vídeo de hoy os traigo Houdbert Intense de la casa de Fragrance Du Bois. Este es un atomizador, como veis está lleno de esta fragancia y es cortesía de Eneko. Que vio mi vídeo sobre Herod, la parte en la que hablaba del perfumista, que es Olivier Pecheux, perfumista también de esta composición. Y en ese vídeo comentaba yo de pasada que si yo volvía a echar mano a Houdbert Intense, la reseñaría. Pues bien, Eneko se puso en contacto conmigo, me ofreció una muestra de este perfume. Me hizo llegar este atomizador, exquisitamente presentado, con muchísima rapidez y por su enorme generosidad no puedo sino agradecérselo. Este vídeo es por él. Y la verdad es que se lo agradezco enormemente y a la vez me ha causado un conflicto que voy a desilvanar, voy a intentar desarrollar a lo largo del vídeo. Pero ya os puedo adelantar que tiene que ver con el precio. Y si bien el precio es algo que no suelo tocar, si acaso de manera, pues eso, de pasada y para hacer un recorrido exhaustivo del perfume. Pero nunca lo considero una pieza basal de lo que uno tiene que saber, de la información realmente relevante de un perfume. Pero aquí voy a hacer una excepción que vais a entender. Los 100 ml de Oud Vert Intense cuestan, a día de hoy, un poquito más de 550 euros. Convierte eso a Oud Vert Intense y en general a la línea de Fragrance Douai, que tiene precios similares en todos sus lanzamientos. En los que no tienen Oud, sí que es cierto que el precio no es tan elevado. Tampoco lo he consultado antes de hacer este vídeo, pero sí que me suena que hay disparidades en cuanto a si tienen o no tienen Oud. Un Oud a todo esto, que cultivan ellos, sostenible. En fin, es una casa muy exclusiva. Pero volviendo al tema del precio. ¿Convierte la etiqueta de perfume de más de 500 euros a esta composición o a esta casa como una casa cara, sobrevalorada? Yo creo que no. Yo creo que el valor que ofrece este perfume es acorde con el precio que piden por él. Y el precio que piden por él, soy consciente que es muy elevado, puede parecer prohibitivo. Por supuesto, nunca, nunca, nunca compréis perfumes a ciegas, especialmente si tienen... Si cuelga la etiqueta de un precio tan elevado. Fragrance de Bois tiene además kits de muestras en su página web. Probadlos. Si sentís curiosidad y no tenéis manera física de acercaros a una tienda en la cual podéis probar sus perfumes, haceros con un kit de muestras es una versión... Es una posibilidad mucho más económica y accesible. Vamos a ir directamente a qué huele Oud Vert Intense. Lo que nos encontramos con Oud Vert Intense es una salida muy fuerte de geranio, de cardamomo, de jengibre, sobre todo de bergamota también, que están redondeadas de fondo y subraya lo de fondo por un Oud que se hace bastante presente. No es un Oud muy astringente, no es un Oud muy fuerte. Yo considero que ese es un perfume de verano, luego lo desarrollaré un poquito más. Es una combinación muy extraña, que yo solo había visto jugar a Acqua di Parma con esos perfumes cítricos que tiene, en el que mezcla el Oud o el cuero con ese ADN cítrico de Acqua di Parma. Pues bien, de nuevo, la combinación de elementos muy ligeros con elementos muy pesados. Aquí marida, maravillosamente, la evolución es bastante... este no es un perfume del todo lineal, va variando, la nuez moscada va saliendo a medida que el perfume se seca, el toque cítrico verde inicial. Si bien se mantiene a lo largo de la composición, va menguando y el Oud se mantiene presente. No es un Oud, como digo, muy muy protagonista, pero sin duda está ahí. Lo que para mí llama la atención especialmente de esta composición es que tiene mucho carácter. Cuando uno piensa en perfumes de verano o perfumes que están orientados a temperaturas más cálidas, a uno le vienen a la cabeza adjetivos como fresquito, fácil de llevar... El margen que tiene un perfume que está destinado a ser llevado en manga corta es, para mí, bastante exiguo, es bastante limitado, uno no espera grandes sorpresas. Cuando llega el otoño, cuando llega el invierno, uno ya se ve con mucha más libertad de usar perfumes que son, pues que tienen notas más oscuras, más densas, de alguna manera que pueden desplegar todo el abanico de la perfumería, entendida como un arte, vamos a decirlo así. Este es un perfume de verano y de primavera que se puede usar también en otoño y realmente se puede usar todo el año, pero brilla especialmente en verano y en primavera y es un espectáculo. Tiene muchísimo carácter. Si lleváis esta composición, no creo que haya nadie que huela mejor que vosotros en la habitación bajo ningún concepto. En cuanto a cítricos, este es, para mí, el mejor cítrico aromático que conozco y el mejor cítrico, las secas. También está Nio, de Serjof, es cierto, también tenemos a Milesin Imperial con problemas de longevidad importantes, pero bueno, es un olor muy muy elegante y muy muy bueno. Pero esto es otra cosa, esto es otro nivel. De nuevo, perfume cítrico, perfume verde, perfume ligeramente herbal, perfume un poquito incluso jabonoso, le noto yo, podemos decir perfume fresco, aunque lleve oud, pero perfume con una espina dorsal, con un carácter, con una estructura muy fuertes, muy presentes, no se parece realmente a otros perfumes verdes, vamos a decir así, y vais a marcar la diferencia si lleváis este perfume, no se parece a ninguna otra composición que yo haya probado. En cuanto al rendimiento, 6-7 horas, y la proyección más o menos una hora, dos horas, a partir de ahí es cierto que se queda más a ras de piel, es una composición que no grita, que no anuncia tu presencia a 10-15 metros, sí que es cierto que me gustaría, esto es una de parfum, me gustaría un poquito más de rendimiento en piel, pero a su vez soy consciente de que muchos de los componentes que utiliza Fragrance Duas son naturales, más natural es la materia que se usa, hasta donde yo tengo entendido, más difícil es lograr longevidades espectaculares, de manera que bueno, es un precio a pagar, pero desde luego para mí no es, óbice no es un impedimento para recomendar este perfume. Como he comentado antes, verano y primavera, para mí son las dos estaciones en las que esta composición brilla, y dentro de verano y primavera es un perfume muy versátil, no lo usaría como un perfume casual, y no lo usaría como un perfume firma, pero únicamente por cuestiones de que me gustaría reservarlo para ocasiones realmente especiales. Eventos, desde luego, salir de fiesta, desde luego, para ir al trabajo también, uno siente que hay pocas ocasiones en las que uno esté a la altura, o la circunstancia esté a la altura para justificar llevar esta fragancia, pero desde luego es válida para prácticamente cualquier escenario. No lo malgasteis como perfume para ir al gimnasio, si es que os ponéis perfume para ir al gimnasio, o cosas similares. Tened en cuenta que es un perfume que destila elegancia, que destila lujo, que huele muy muy distinto del resto de perfumes en un sentido positivo, y de algún modo esto llama a ocasiones especiales, sea lo que sea lo que para uno definan esas ocasiones, y tanto para día como de noche. Este no es un perfume, aunque sea verde, que incite a la acción, que sea energizante en el sentido que uno puede pensar en un cítrico que está muy bien hecho, y que es muy popular, tipo Chanel L'Homme Sport a secas. Esos son perfumes que, para mí al menos, incitan a la acción, a moverse. Son perfumes que uno puede llevar en la bolsa del gimnasio, que uno puede llevar como perfume firma prácticamente, y son perfumes para mí un poquito más de día, especialmente la versión Sport a secas. Y si tuviera que apostillar un poquito más y concretar un poquito más, para situaciones en las que queráis destacar. Este es un perfume para destacar. No proyecta especialmente, pero si os huelen, vais a oler mejor que el resto de personas que estén a vuestro lado. Esto es un hecho. Y hasta aquí la reseña de hoy. Muchas gracias a Eneco nuevamente por el gesto que ha tenido. Ahora el problema que tengo es si comprar un frasco de 100 mililitros para el verano que viene. Yo creo que es importante saber que este nivel de perfumería existe. A lo mejor no para circunscribirnos únicamente a hablar de estas composiciones, o para usar siempre perfumes de tan altísima calidad. Pero es bueno saber que existen estos horizontes olfativos, que oler así de bien es posible. De nuevo, subrayar no lo compréis a ciegas. Probadlo. A lo sumo lo que os puedo recomendar es que os compréis el kit de muestras que ofrece Fragrance Doua y poco más a añadir. Estoy encantado con esta muestra. Estoy hipnotizado por esta composición. Es una maravilla y poco más que decir. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.